Entonces la política consistía en aumentar la producción e invertir en la infraestructura industrial de Texas, lo cual nos llevó a grandes inversiones y grandes logros, de tal manera que el Departamento de Estado Norteamericano se puso preocupado y declararon en el año de 1981 en Nueva York que no era posible que al sur de la frontera hubiera un... Entonces la política mexicana se vio arreglada. Entonces, desde entonces hasta hoy no se ha abierto una nueva refinería en casi 30 años. ¿Por qué? Por decisión que no es tomada aquí. La política petrolera, las decisiones ya no se toman en México, se toman en Estados Unidos. Esta es la realidad. Miguel de la Maradita se presta a aumentar en forma importante la producción, aunque baja el precio. Lo normal hubiera sido si bajé el precio, que bajó a 11 dólares en 1986. Entonces disminuyó la producción, ¿no? ¿Y qué es usted? ¿Se acuerdan? Sigue para arriba. Porque los Estados Unidos contaban con la producción de México como esquivón, como un trabajador que va a contratar a otro trabajador, si los países europeos, que son los fundadores, que son Irak, Irán, República Árabe Unida, Arabia Saudita, Venezuela, que son los fundadores de los fundadores, a los cuales se les agregaron Argelia, Angola, Libia, Nigeria, Qatar, Indonesia, Ecuador, son 13, igualmente. Entonces todos ellos, ¿verdad? Tenían una gran cantidad de petróleo. Tienen esos países del 80% de las reservas mundiales, los países del OCA. El OCA sube, va, México, sube la producción, Noruega, sube la producción, Rusia, sube la producción. Entonces son los países que contrarrestaron la baja de los países árabes que la bajaron. Bueno, continúa esto, sin embargo, hay una cosa muy importante. En 1982, cuando se va López Cortillo, deja 42 mil millones de barriles en la reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos reserva para 50 años, y quizá para más con lo que se producía en ese tiempo. Y qué pasa desde 1982 a los días de hoy, las reservas son de 9 mil millones. Pero no por eso se dejó de producir. Siguió una producción creciendo. Y entonces, en el año 2004, a pesar de que nuestras reservas se están acabando, el señor Fox llegó a lo máximo que ha producido nuestro país y se acabó Cantarell. Le chuparon todo Cantarell. Primero Tabasco, y luego Cantarell. Entonces, Cantarell llegaba a producir 2 millones 200 mil, de los 3 millones 400 mil barriles diarios que se produjeron ese año. Bueno, esto es lo que es importante compararlo con lo que producimos este año por medio. 2 millones y medio de barriles este año. Y también, entonces pasamos a la otra gráfica. Si usted ve que esta gráfica, esta gráfica viene a comparar lo que se refina en México. A partir de 1940, se compara con la producción. Y después, esto de aquí, que es lo que se refina en los últimos años. Quiere decir que, en los años anteriores, refinamos más petróleo como porcentaje de la producción total que lo que es refinado. Es decir, este año, la capacidad de refinación es de 1.540.000 barriles. Este año llevamos un promedio de 1.194.000 barriles. Quiere decir que no refinamos ni la unidad de lo que producimos. El 40% solamente. ¿Por qué estamos recalando, pues? ¿Por qué estamos mandando esto para allá? Si lo podemos hacer aquí. Y estamos importando gasolinas. Porque además, a la falta de inversiones como política. Porque el gobierno de los de Salinas, Fox y Calderón, ¿verdad? No invierten en temas. Nada más están acabando las reservas. Están acabando con nuestros recursos que son no renovables. ¿En beneficio de quién? ¿En qué ha beneficiado a Tabasco esto? ¿En qué ha beneficiado a nuestro país? ¿En qué ha beneficiado a un pequeño grupo de personas que se han enriquecido de políticos, de gobernadores? Que se han llevado todos los recursos que le han dado a Tabasco. Y que se los siguen llevando, compañeros. Es lo más grave. Entonces, ¿qué beneficio va a quedar cuando queden los agujeros nada más y ya no hay petróleo? ¿Qué va a pasar? Nos van a quitar lo que nos dan por concepto de explotación federal y va a disminuir la participación de Tabasco. ¿Y qué va a pasar con los nuevos gobiernos? Pues no van a tener ni la mitad de lo que tienen ahorita. Entonces, esto es el futuro por esta política depredadora que han llevado estos gobiernos, llamados neoliberales, de no invertir el dinero, sino de llevarlo a otros caminos, llevarlos a financiar el gasto. Es una reforma fiscal y entonces resulta que el 40% de los recursos del gobierno federal provienen del petróleo. Entonces se requiere, con urgencia, un cambio. En los últimos días se han otorgado ya a las empresas extranjeras, a la Shell, a la que le expropiamos, los campos maduros de Tabasco, tres campos, el campo Magallanes, el santuario, se le han dado tres campos para que ellos administren directamente las empresas extranjeras. Ya estar aquí, nuevamente, después de tantos años, y lo había declarado ayer Calderón, requerimos que haya sociedad con empresas privadas y técnicas. Hoy lo declaró, ayer lo declaró. Entonces, esta política depredadora y estúpida en contra de los intereses de México y en favor de los intereses de las empresas extranjeras, entonces, debe ya determinar. Esto que es lo que el grado de corrupción, el que han llegado, ya es inaudito. Todavía la gente no se fija porque estamos inmersos en un programa auspicial por Estados Unidos, el Plan Mérida, para que nos matemos aquí entre todos y que el ejército ayude también en este proceso. que es lo que llama la atención todos los días, y lo odio del suelo. Es un montón de acontecimientos que han permitido a estos individuos abusar de las cosas que prohíbe la constitución política de México. Son cosas prohibidas. Y eso es lo que están haciendo con esos contratos. Además, los estados que no les favorecen cambien la política, pues van a quedar muy malparados. Entonces, la política económica diseñada por ellos en síntesis es sacar todo el petróleo que se puede, venderlo, venderlo, beneficiarnos de eso, no invertirle, endeudar a Femex, con los famosos pibieres, y ya nosotros nos vamos a ver el que llega, a ver qué hace. Vamos a tener un sentido que se pueda Femex, para que no puedan dar marcha atrás. Si rompen algunos contratos con las compañías que son extranjeras, van a tener problemas, porque no se puede romper un contrato así nada más, sino que lo digan Bolivia, Venezuela, Brasil, que después de presidentes neoliberales que entregaron parte de la soberanía, los de metróleos han tratado de recuperar, y han recuperado muchos, pero con México todavía no ha llegado a ese grado. Tenemos nosotros todavía una oportunidad, si cambiamos el panorama político y la política económica, en una política de inversión en nuevas refinerías, que aquí se procese, que aquí se produce, que no importemos gasolina, que la produzcamos, que no importemos petroquímicos, que los producamos, y además produciríamos más valor, produciríamos más empleo para todos nosotros. También, muchos dicen, no, pero el petróleo se va a acabar, queda para 10 años. Bueno, ustedes saben que en Europa no hay petróleo. En Estados Unidos importa tramitar el petróleo, y son los que tienen más refinerías, son los que tienen más petroquímica. Pues, ¿qué hacen? Pues, compran el petróleo. Sencillamente, el principal país, los mayores recursos del mundo, las reservas del mundo, se llama Venezuela. Si se acaba, pues, compramos a Venezuela. Pero tenemos la industria. Pero si no tenemos la industria, no van a quedar los agujeros, no van a quedar nada. Nada. Porque el dinero del petróleo no se ha invertido en nada. No tenemos nada, ninguna actividad. El dinero pasado, aquí no se ha quedado. Entonces, yo quiero en este día reflexionar con ustedes al respecto, y pensar que nos convendría tenerla junto a lo menos una minería, industria petroquímica. No hay industria petroquímica sin más de minería. Entonces, Tabasco es un lugar especial para ellos. Y creo que tenemos una gran oportunidad, tanto a nivel nacional, como a nivel local, o cualquiera de los candidatos que hay aquí, creo que ganarían. No tan difícilmente en la gubernamental. Se habla de que se están peleando allá arriba por los candidatos, porque dicen que los candidatos que pongan van a perder. Entonces, se pelean y se van. Pero la situación aquí, no es que haya más difícil. La crisis, compañeros, no ha pasado. Está en su momento más difícil ahorita. Ahorita es cuando se han perdido más empleos, cuando la gente no tiene dinero. Ahorita es cuando más se ha sentido, cuando vemos en la televisión. Ya pasó. Vamos muy bien. Ahorita es el momento más duro para todas las familias. No tienen para tocar las colegiaturas. No tienen para vivir, para comer. Yo tengo muchos alumnos que dicen, mi papá perdió el empleo. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter tortas. Piden permiso. Si ya no tenemos tanto los que han pedido, y ya no tenemos ni una más. Porque se pongan. Entonces, sigue la situación económica en este estado. Y esto tenemos que plantearnos nosotros y todos los partidos de izquierda, que sabemos que debemos mejorar las condiciones de los tabasqueños. Y debemos apoyarnos en esto. Entonces, nos adelantamos un día, nada más. Pero creo que debemos tener mucho los ojos en lo que pasa en esta industria, porque eso es lo que pasa en todo México. que políticas equivocadas para conveniencia de unos cuantos grupos, y unas cuantas personas, encobrecen a todo nuestro país. Muchas gracias, compañeros.